No te preocupes. Hola, Jorge Luis, ¿cómo te encuentras? Saludos, saludos, Ramón, ¿todo bien, Jorge Luis? Estamos hablando con Jorge Luis Gruyón, presidente del rescate nacional RENA. Jorge Luis Gruyón, el país, el mundo te está escuchando y queremos hacerte dos preguntas brevemente porque sé que estás trabajando. Esta situación de manos haitianas ilegales, la muerte de 39 vacas recientemente, ayer 8 perros de raza, la doméstica, los dominicanos la están contratando para que atiendan a sus familiares. ¿Qué fue la posición de rescate nacional? De rescate, de rescate nacional. Adelante. Saludos, buenos días para todos los, para todas las personas que estén con conexión ahora mismo, y ese gran programa de Ramón Tolentino. Bueno, nosotros, para hablarte brevemente, nosotros le pedimos al pueblo, por lo menos, unión, trabajar, unificarnos todos, porque el ataque ya es directamente brutal. El plan de los organismos internacionales, en complicidad del gobierno, junto con los haitianos, es acabar con lo que se llama dominicano. Nosotros necesitamos que el pueblo se unifique y que todo el pueblo, nos agradecemos todos, por campo, ciudad, pueblo, para nosotros poder enfrentar esta situación, este ataque brutal, ya directamente, donde está afectando a la familia de todos los dominicanos. Esto es un momento histórico para los dominicanos y, sobre todo, para la patria. Necesitamos trabajar en equipo y que todo el pueblo dominicano, nada más nos lo patriota, que nos unamos todos para nosotros poder enfrentar esta situación brutal en contra de todos los dominicanos. Ahora foto en WhatsApp, vos me la pide, Jorge Luis. Sí, Jorge Luis, te estamos escuchando. Entonces, nosotros necesitamos en este momento, Ramón, hombre como usted, hombres y mujeres que estén dispuestos a organizarnos para nosotros seguir trabajando con esto. Nosotros necesitamos la cooperación y la audiencia de todo el pueblo. Vamos a olvidar un poco de la prebenda. Esto es patria, esto no puede, esto es fuera de política, esto no tiene bandera política. Esto es una situación de emergencia que está viviendo el país. No, en la flota, de aquí del canal está en la flota. Sí, sí, Jorge Luis, te escucho. Entonces, nosotros necesitamos ahora mismo que ningún tema, no importa lo que sea en la televisión, en las redes sociales que nos distraiga, no nos podemos distraer con nada. El ataque es brutal en contra de, no de un color de partido, ni de una persona específica, en contra de todos los dominicanos. Jorge Luis. ¿Ya se están? Sí, Jorge Luis, hay una denuncia que usted hizo sobre que están dándole casas a los haitianos con el fin de sacar de papeles para que se queden para las selecciones. Entonces, explíquenle brevemente al país y al mundo, mientras Fellaini en la flota está la foto de Jorge Luis, de la flota del canal, que te la envié para que el pueblo, aunque lo conoce. ¿Cuál es la denuncia de que están también dando casas? La situación es que uno de los líderes de rescate nacional estamos descubriendo, porque nosotros estamos trabajando en casi toda la provincia, nos faltan muchas, pero tenemos ya muchas provincias que estamos ya haciendo presencia, tanto como distritos municipales, también como municipios. El asunto es que hay grupos ya de ONG en complicidad con el gobierno trabajando que todos los haitianos que viven en casa alquilada, en casa alquilada, ya ellos por debajo de la mesa están tratando y están logrando hacerle los papeles a los hombres de esos haitianos que están habitando en esa casa alquilada. También ya tenemos prueba contundente de que eso está pasando y la tenemos nosotros. También están armando todos los haitianos y están preparando un equipo de personas, líderes haitianos, preparándolos para tratar de que nosotros desaparecemos de la faz de la tierra, como dicen aquí en nuestro país. Nosotros estamos descubriendo demasiadas cosas grandes en contra de la patria. Bueno, el ataque de las vacas y los animales es una situación que es real. Ahora viene el ataque para acabar con nosotros, los humanos. Ay, 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 ay. Jorge Luis, gracias, sé que está trabajando. Gracias, Jorge Luis, de pieza del público que lo está escuchando en Transparencia Informativa. Gracias y le pido a todo el país, nacional e internacional, que vamos a tratar de hacer un solo cuerpo. Todos los patriotas y todos los dominicanos, todos los sectores, todos los sectores, porque esto lo incompete. Este problema es de todos los dominicanos, no de un grupo. Vamos a trabajar unidos porque si no trabajamos unidos, nos van a seguir matando por separado. Ya la situación es grave y necesitamos trabajar. Civiles, militares, juntas de vecinos, padres y amigos de la escuela y todo el pueblo dominicano. Necesitamos estar unidos porque es una situación grave de emergencia. No se entretengan con política, ningún tema que no tenga que ver con la patria. Sin patria nosotros no somos nadie. Y el que no tiene patria es igual que cuando usted no tiene patria es como cuando usted no tiene su madre. Necesitamos trabajar unidos. Gracias, Jorge Luis, lo quiero.